Bueno, antes de aprender el movimiento circular tiene que aprender lo que es un radian No un adrian, radian Un radian es una medida de ángulo Y un radian es aquel ángulo, más o menos esta medida Donde el radio mide lo mismo que el arco Este es el radian, es el ángulo favorito del ojo de alcohol ¿Vale? Entonces, una vuelta, ya sabemos que son 360 grados ¿Pero cuántos radianes tiene una vuelta? Pues si te acuerdas, la fórmula de la longitud Era 2pi radios Y el radio es justo lo que mide un radian Entonces, 360 grados son 2pi radianes Y tú con esto vas al fin del mundo ¿Vale? ¿Por qué? Cuando tú dices 120 grados, ¿cuántos radianes son? Cuando tú dices 360 grados son 2pi radianes 120 grados son x Y x sería 2pi tercios ¿Vale? Te lo vas creyendo A los matemáticos no les gustan los decimales A los matemáticos no les gustan los números en general Pero vamos, los decimales, ven Y al revés igual Ahí tengo 5 radianes ¿Cómo sé cuántos grados son? Pues si 2pi radianes Son 360 grados 5 radianes Serán x 266,40 grados No va copiando 358 grados No sólo Gracias.